Resolver multiplicaciones que contengan expresiones con raíces cuadradas es muy sencillo, tenemos este ejercicio y aquí están las opciones de respuestas, veamos como se resuelve Primero lo que hace es multiplicar lo que son los coeficientes, 2 por 2, eso es 4 Luego coloca la raíz cuadrada, raíz cuadrada de, y multiplica los radicandos, 3 por 2, eso es 6 Esta expresión aún no aparece acá, mira lo que vamos a hacer Este 4 lo vamos a introducir a la parte de adentro, significa que lo vamos a colocar a la parte de 6 pero multiplicando Pero recuerda esto que es básico, cuando un coeficiente se introduce hacia la parte de adentro de un radicando se eleva al cuadrado Entonces quedaría de la siguiente manera, raíz cuadrada de 6 que ya tenemos, multiplicado con 4 pero elevado al cuadrado Que sabemos que eso es 16, entonces resolvemos esta multiplicación, quedaría raíz cuadrada de 6 por 16 nos da un resultado de 96 Y esto si aparece en las opciones de respuestas, que es la opción C, y aquí está resuelto de manera fácil y rápida